...y el servicio de turismo. Por favor, muchísimas felicidades. Muchas gracias y bienvenidos a la Tierra de Milagros. Gracias. Gracias. Azul. Negro. ¿Para mí? Sí. Ah, muchas gracias. Sí, sí, sí. Me la voy a poner de pino. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.